En este ejercicio vamos a hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P de coordenadas 1, 1, 1. Se refieren estas coordenadas a la base canónica y es perpendicular al plano de ecuación x menos y menos z menos 1 igual a 0, al plano pi. Vamos a dibujar una figura esquemática del plano. Por supuesto los bordes son indefinidos y el punto P que está en la recta y la recta que nos piden que es perpendicular a dicho plano. Bien, entonces recordemos que la ecuación general del plano Viene dada por a por x más b por i más c por z más d igual a 0. Siendo a, b y c los coeficientes de los términos con las variables x y z Las coordenadas de un vector Vamos a llamarle n, por ejemplo, que es perpendicular A pi Entonces este vector podría ser, por ejemplo, el que estoy dibujando ahora Es perpendicular a pi Muy bien, entonces este vector n Por tanto N es 1 Fijémonos que el coeficiente del término en x es 1 El coeficiente del término en y es menos 1 Y el coeficiente del término en z es menos 1 Tiene coordenadas 1, menos 1 y menos 1 Entonces ya tenemos un vector perpendicular al plano Voy a borrar esto que estorba un poquito Bien, pues este vector Tiene la dirección de r Y sabemos Y sabemos Y sabemos Que la ecuación de una recta En forma continua Se puede poner de la siguiente manera x menos xp Partido por n 1 Igual a i menos ip Partido por n Partido por n2 Segunda coordenada Igual a z menos zp Partido por n sub 3 Entonces, claro, n1 es 1 N2 es menos 1 N3 es menos 1 Y xp y xp y p y zp son 1 Y p es 1 también Y zp es 1 Por lo tanto En consecuencia Esa recta que nos piden Es x menos 1 Partido por 1 Igual a i menos 1 Partido por menos 1 Y igual a z menos 1 Partido por también menos 1 Y aquí terminamos Este problemilla Y espero que se haya entendido Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.